Música Hemos atendido a más de 160 personas en estos días, el primer día se atendieron más de 65 personas, el primer viernes en la tarde y el día de ayer tuvimos, con la brigada de salud, tuvimos más de 45 personas. Realmente fueron cuadros leves, fueron cuadros de molestia faringea, rinitis, que es esa congestión nasal, que produce escurrimiento nasal, tos y algunos cuadros esporádicos de fiebre, que no se relaciona con la intoxicación por monóxido de carbono, pero eran cuadros ya respiratorios que la gente ya estaba teniendo, pero se les atendió igualmente, se les ofreció medicamentos y tuvimos algunos pacientes que regresaron a atención el día de ayer, que ya están mucho mejor con sus cuadros respiratorios. Vine a consultar a mis niños que no se les pasa la tos y a mi perrito igual, pues que el día le está afectando toda esta situación. El perrito ha estado tosiendo y ha estado moqueando mucho. Le checaron de todo y le dieron inyección para que ya se le pase porque está inflamadito sus pulmones. Muchísimas gracias por no abandonarnos, por haber mandado todo esto. Que se acerquen a preguntar porque sí, aquí hay de dentista para los animales y creo que para los adultos mayores. Gracias porque pues nos está apoyando mucho la verdad, tanto como para los animales como para los niños, la verdad nos está apoyando mucho con eso porque sí, salir de aquí al doctor fuera de particular ya sería un gasto. No duden en traerlo porque al final de cuentas pues igual son seres vivos que respiran aire igual que nosotros y pues ellos no pueden hablar y decir qué molestias tienen. Entonces es responsabilidad de nosotros estar pendientes de ellos. Le agradecería muchísimo al alcalde Renan Barrera por la atención y porque ha estado pendiente igual de la comisaría, dando albergues, dando todos los apoyos que han estado en sus manos. La verdad es que también hay que darle crédito a lo que viene siendo la autoridad de la comisaría, que pues en este caso es el comisario, que ha estado muy pendiente de toda esta situación, ha estado gestionando, ha estado igual, él pues ahora sí que como afectado también porque él vive igual aquí, ha estado al pie del cañón en todo esto.